Después de un año y nueve meses en obras, la restauración de la Capilla de San Pedro Apóstol de la Catedral de Valencia ha sido bendecida por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro. La capilla, que fue incendiada el 21 de julio de 1936 durante la persecución religiosa, sufrió la destrucción de su retablo del siglo XVIII, diseñado por Antonio Palomino, que también fue el autor de seis frescos sobre la vida de San Pedro. Algunos de estos frescos han podido salvarse total o parcialmente, como uno en el que se muestra al apóstol llorando tras negar por tres veces a Nuestro Señor Jesucristo durante la pasión, y otro en el que vemos a San Pedro en el momento previo a su crucifixión en Roma ante Madero de la Cruz antes de ser martirizado. Hemos trabajado durante 19 meses, un equipo multidisciplinar, muy profesional y con mucho interés para poder ofrecer esto al Cabildo y, sobre todo, a la Catedral y a la Ciudad. Nos encontramos en una de las construcciones más primitivas de la Catedral. La restauración de todo lo que vemos está impostada, está colocada dentro de un gran recinto de siglo XV y, desde entonces, prácticamente no había sido restaurado, al menos con la intensidad que ahora hemos tenido ocasión de hacer. Antes de bendecir la restauración de la capilla, el arzobispo ha destacado que estas obras son un homenaje a la significación profunda que tiene la fe en la existencia del ser humano. Esta capilla es un homenaje, su restauración, el que hacemos en este año de la fe, precisamente a la significación profunda que tiene la fe en la existencia del ser humano. La capilla original de estilo gótico fue construida en el siglo XV por Pérez Comte y Francesc Valdomar y, posteriormente, entre 1696 y 1703, Juan Bautista Pérez Castiel la remodeló y decoró al estilo barroco. Igualmente, se han recuperado en la medida de lo posible los frescos pintados en las pechinas por el sacerdote Vicente Victoria, cadónigo de la colegiata de Xativa, así como los ornamentos en escallora realizados por Antonio Aliprandi y la reja gótica que cierra la nave lateral. Con motivo de la restauración, ha sido colocada también en la capilla la gran lámpara veneciana del siglo XVII, con 80.000 cristales de roca y que hasta ahora se encontraba sobre el altar mayor del aseo. A la inauguración también han asistido la consellera de Cultura, María José Catalá, y al subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santa María. El Ministerio de Cultura ha destinado un importe de 887.902 euros a la restauración de la capilla de San Pedro a través del denominado Plan de Catedrales, una obra que ha ejecutado la empresa CPA bajo la dirección del arquitecto conservador de la SEO.